El Senado bonaerense votó una normativa que establece que toda devolución, cambio o reclamo por productos y servicios en el marco de una relación de consumo podrá realizarse en los mismos días y horarios estipulados para la atención al público. La iniciativa busca de esta manera equilibrar las relaciones de consumo. En la misma sesión se aprobó una modificación a la normativa que regula el funcionamiento de los geriátricos. De esa manera los establecimientos deberán entregar a los pacientes una cartilla de pautas donde se informarán sus derechos fundamentales conforme a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores.